La imitación de Cristo Tomás de Kempis Libro III Capítulo III Las palabras de Dios se deben oír con humildad, y muchos no las estiman. Oye, hijo mío, mis palabras, palabras suavísimas, que exceden toda la ciencia de los filósofos y sabios del mundo. Mis palabras son espíritu y vida. Y no se pueden examinar por el sentido humano. No se deben de traer al sabor del paladar, mas se deben de oír con silencio, y recibir con toda humildad y gran afecto. Dijo David, Feliz es aquel a quien tú enseñas, Señor, y a quien muestras tu ley, porque lo guarda en los días malos. Y no sea desamparado en la tierra. Yo, dice el Señor, enseñaré a los profetas desde el principio. Y no cesó de hablar a todos hasta ahora, mas muchos son duros y sordos a mi voz. Muchos, de mejor gana oyen al mundo que a Dios. Más fácilmente siguen el apetito de su carne, que al bieneplácito divino. El mundo promete cosas temporales y pequeñas, y con todo eso les sirve con gran ansia. Yo prometo cosas grandes y eternas, y se entorpecen los corazones de los mortales. Quien me sirve a mí, y me obedece en todo, con tanto cuidado como al mundo, y a sus señores se sirve. Avergüenzate, Sidón, dice el mar. Y si preguntas la causa, oye el porqué. Por un pequeño beneficio, andan los hombres un largo camino. Y por la vida eterna muchos, con dificultad, levantan el pie del suelo. Busca a los hombres viles ganancias. Por cualquier cosa, pelean vergonzosamente. Por cosas vanas, y por una corta promesa, no temen fatigarse en noche y día, más que dolor. Se fatigan un poco por el bien que no se cambia. Por el galardón que es inestimable, y por la suma honra y gloria sin fin. Avergüenzate, siervo perezoso y quejoso. De ver que aquellos se hallan más dispuestos para la perdición, que tú para la vida eterna. Se alegran ellos más, por la vanidad que por la verdad. Porque algunas veces les miente su esperanza. Mas mi promesa a nadie engaña. Ni deja frustrado al que confía en mí. Yo daré lo que tengo prometido, y cumpliré lo que he dicho, si alguno persevera fiel en mi amor hasta el fin. Yo doy galardón de todos los buenos, y rígido examinador de todos los devotos. Escribe mis palabras en tu corazón, y consideralas con mucha diligencia, pues en el tiempo de la tentación, serán tu trabajo. Lo que no entiendes cuando lees, lo conocerás en el día de mi visita. De dos maneras acostumbro visitar a mis escogidos. Esto es, o la tentación, y con el consuelo. Y doy lecciones cada día. Una, reprimiendo sus vicios. Otra, exhortándolos a caminar en la virtud. El que tiene mis palabras y las desprecia, tiene quien le juzgue, en el último día. Oración Para pedir la gracia de la devoción Señor Dios mío, Tú eres todos mis bienes. ¿Quién soy yo para que me atreva a hablarte? Yo soy un pobre siervo tuyo. Un gusanillo despreciable, mucho más pobre y más digno de ser despreciado de lo que yo sé, y que me atrevo a decir. Pero acuérdate, Señor, que soy nada, nada tengo, nada valgo. Tú solo eres bueno, justo y santo. Tú lo puedes todo. Tú lo das todo. Tú lo llenas todo. Solo al pecador dejas vacío. Acuérdate, Señor, de tu misericordia y llena mi corazón con tu gracia. Pues no quieres que queden vacías tus obras. ¿Cómo podré sufrir esta vida miserable si no haces forzarme tu misericordia y tu gracia? No me vuelvas el rostro. No dilates tu visita. No me quites tu consuelo para que no sea mi alma como tierra sin agua. Señor, enséñame a ser tu voluntad. Enséñame a conversar delante de ti digna y humildemente. Porque tú eres mi sabiduría que en verdad me conoces. Y me conociste antes de hacer el mundo y antes de que yo naciera al mundo. en el mundo. No te salúo, Gracias por ver el video